La escuela secundaria técnica número 3 de esta capital está de luto. Esta mañana la sorpresiva caída de un árbol quitó la vida de una niña y lesionó a otro estudiante. Accidente que de inmediato fue atendido por las autoridades educativas y de protección civil. Bomberos y ambulancias de protección civil. Hay dos personas malesinadas, uno no ameritó traslado, el otro está siendo atendido en el centro. Al interior de la escuela los estudiantes fueron congregados en la cancha. Media hora después de ocurrido el accidente aquí en la secundaria técnica número 3 de la avenida Ávila Camacho, los padres de familia continúan llegando angustiados a recoger a sus hijos. Se está tratando de imponer orden, por eso las puertas están cerradas, pero poco a poco los padres están saliendo con sus hijos, los muchachos que estudian aquí en esta secundaria. La llegada de la subsecretaria de Educación Básica Xochitl Adela Osorio fue inmediata. Pero lo más importante no se trata de justificar nada de ninguna manera. Es un accidente muy lamentable, muy lamentable y el señor gobernador ha dado instrucciones. Estamos aquí las instancias de gobierno que debemos de estar nosotros, la parte educativa, para ver dónde están las situaciones que se deben de prever. Poco después llegó el alcalde, Américo Zúñiga, en tanto los estudiantes continuaban saliendo acompañados de sus familiares. Los primeros comentarios de Protección Civil fueron en el sentido de que las atípicas lluvias que se han sentido en esta capital pudieron precipitar la caída del árbol. Acabamos de estar en la Luis Hidalgo Monroy, donde el secretario ya dejó el dinero para que mandaran a podar un árbol que está ahí y que se diagnosticó Protección Civil que se debe de tumbar. Entonces, las escuelas, hay un documento que se envía cada año, pero las condiciones del clima están siendo tan... No estoy justificando nada, solamente diciendo la verdad. Las lluvias son torrenciales. En esta época del año no habíamos tenido esta situación. No obstante, se tendrá que esperar el diagnóstico de los expertos. En tanto, las autoridades educativas expresaron que reforzarán las medidas preventivas en los inmuebles educativos. Berta López Aguayo, Más Noticias.